¿Cómo podemos avanzar en la prevención y en el ataque frontal a este verdadero problema? ¿Cómo podemos avanzar en la prevención y en el ataque frontal a este verdadero problema? La prevención es en ascenso, si bien el número de nuevos casos que se vienen sucediendo en los últimos 4 o 5 años es más o menos el mismo, ha habido una ligera aceleración en los últimos 3 años. Nosotros recibimos las notificaciones de cada uno de los hospitales donde se asisten pacientes, yo hoy he mostrado cómo es la distribución del total de los casos, la zona del Gran Mendoza es la que tiene el mayor número de casos porque la infección por VIH es una infección predominantemente de los grandes centros urbanos, pero hoy en día los 18 departamentos de Mendoza tienen personas que viven con VIH SIDA y por eso para nosotros es muy importante que como cabecera de la zona sur de la provincia, entendiendo por ella General Alvear Malargo y San Rafael, la municipalidad de San Rafael pase a cobrar un protagonismo también muy importante porque la idea desde el Ministerio de Salud de la provincia es descentralizar todo el trabajo en materia de prevención, pero también de testeo diagnóstico y en materia de asistencia. Actualmente lo que hacemos es en los centros de salud, el médico hace la consulta con el profesional, le realiza el pedido y a través del laboratorio que nosotros tenemos, haciendo las extracciones satélites que hacemos en los distintos centros de salud, se procesa y se realiza la prueba o el examen del VIH. La idea ahora es que con este convenio poder afianzar eso, multiplicarlo y poder llegar más a la comunidad pudiéndolo hacer directamente en el centro de salud, que lo que estamos haciendo ahora es la presentación del programa que queremos instalar fuertemente en todos los centros de salud y vamos a ir preparando a los profesionales y a distintos grupos en distintos centros de salud que van a pasar a ser centros donde la gente puede ir y hacerse el test rápido directamente en 20 minutos.